Adiós, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, domingo, que es nueve, el mes de septiembre. Le damos gracias a Dios por este día, por este regalo, por esta Eucaristía. En esta Santa Misa nos va a acompañar el Padre David Conríguez, párroco de la Iglesia de Ciudad de Núdria. Nos acompaña el Padre José Gregorio, y nos acompaña el Padre Francisco, el Padre José Gregorio y el Padre Francisco tienen el canal de YouTube, por eso les invitamos a visitar su canal de YouTube, busca al Padre José Gregorio Garina en YouTube, Padre Francisco, para que pueda disfrutar de la Palabra. Nos complace mucho poder compartir con ustedes esta Eucaristía, y en la homilía vamos a hablar un poquito acerca de la rivalidad, de los conflictos, de las peleas que los seres humanos sabemos tener. Por eso le damos la más cordial bienvenida a esta Eucaristía. Nos alegramos el cumplido por la presencia de todos ustedes, por la presencia de su familia de pecadores. Escriban en los comentarios su intención particular. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy. ¡Gracias! 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 Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Gracias! 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 Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concedo que cumpliendo tus preceptos podamos alianzar la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vivir reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de la sabiduría Los malvados dijeron entre sí Él damos una calma al gusto, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley Nos repete la falta contra los principios en que fuimos educados Veamos si es cierto lo que dice Vamos a ver qué le pasa a su madre Si el gusto es hijo de Dios Él lo librará y lo librará de las manos de sus enemigos Sobretámonos a la humillación y a la tortura Para conocer su temple y su valor Condenemos a una muerte ignominiosa Porque dice que hay quien mire por él Palabra de Dios El Señor es quien me ayuda El Señor es quien me ayuda Sálvame Dios mío por tu nombre Con tu poder defiende Escucha Señor mi oración A mis palabras atiende El Señor es quien me ayuda Gente arrogante y violenta Contra mí se ha levantado Anda queriendo matarme Dios los tiene sin cuidado El Señor es quien me ayuda Pero el Señor es quien me ayuda Pero el Señor Dios es quien me ayuda El Señor es quien me ayuda Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio Y te agradeceré Señor tu inmensa bondad conmigo El Señor es quien me ayuda De la carta de los pocos santieros Hermanos míos Donde hay oficia y recalibadas Ahí hay desorden y toda clase de otras malas Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros Ante todo, además son amantes de la paz Comprehensivo, dóciles y están llenos de misericordia y de los frutos Son imparciales y sinceros Los pacíficos ciebran la paz y cosechan el fruto de justicia ¿De dónde viene la lucha y el conflicto entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando A misión alto, que no pueden alcanzar Y entonces combaten y hacen la guerra Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios O que se lo piden y no lo reciben Es porque piden mal Para derrucharlo en placeres Palabra de Dios Que alabamos Señor ¡Gracias! 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 Pero él no quería que nadie lo supiera Porque iba enseñando a sus discípulos Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Le dará muerte y tres días después de muerto resucitará Pero ellos no entendían aquellas palabras Y tenían miedo de pedir explicaciones Llegaron a Caparabón y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados Porque en el camino habían discutido Sobre quién de ellos era el más importante Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero Que sea el último de todos y el servidor de todos Después tomando a un niño Lo puso en medio de ellos Lo abrazó y les dijo El que reciba en mi nombre a uno de estos niños A mí me recibe Y el que me recibe a mí No me recibe a mí Sino a aquel que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a mi Señor Digan todo después de mí Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría De tu sabiduría Para interpretar tu palabra Para interpretar tu palabra No como palabra humana No como palabra humana Sino como palabra de Dios Sino como palabra de Dios Que es en realidad Que es en realidad Y que ejerza su acción Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes En nosotros los creyentes Amén Amén En la bondad de sentarse Por favor Sean bienvenidos Queridos hermanos A esta santa de la amistía Nos alegramos Porque nos permite Dios Reunirnos una vez más Nos permite Dios encontrarnos Para compartir su divina palabra La palabra de Dios Hoy en la primera lectura Del libro del profeta Isaías Capítulo 50 Versículo 5 Y en la segunda lectura Nos va a enseñar Dos cosas similares Por un lado Nos va a decir Que las personas Que son buenas Que las personas Que son justas Molestan Que las personas Que son malas Que las personas Que se cortan mal Parecen que no molestan Entonces Nosotros Nos acostumbramos A meternos Con el que está quieto Porque El que no está quieto El que es un conocero A ese no le decimos nada Dice Yo no le digo nada A mi mujer Porque eso es Toda de una vez Tienes un conocido Que es un conocido Pero cuando el marido La esposa es tranquilo Es callado Es malo Entonces Le provoca Decir Le provoca Hablar De eso Eso se trata La primera lectura La segunda lectura Se trata De que La envidia Hace que el ser humano Tenga resentimiento Peleas Discordias Y todo lo demás De donde nacen Las discordias De las envidias Que tenemos nosotros De las envidias De las codicias Que tenemos Por las cosas De lo demás De ahí Nacen miles De cosas Miren como lo dice La primera lectura El libro De Sabidía Capítulo 2 Versículo 12 Vamos a prestar Atención Escuchen Los malvados Dijeron Entre sí Hay un tipo De personas Que se llaman Malos o malvados Y miren Lo que piensan Los malos En darnos Una planta Al justo Porque nos molesta Y se opone A lo que hacemos Los malos Siempre quieren Ver al huevo En el suelo Los malos Siempre quieren Tenderse una trampa A los huevos Eso siempre No va a pasar Usted ve Que hay un joven Todo Alzo Todo Tomador Y mira Que hay un chavito Que viene De la casa Decentes Pero decente Que le dice Espada Venga Venga ¿Qué pasó? Usted toma Míxido Su papá No lo deja No tomo Ni me deja Eso es un poco Usted no sabe Que es el Míxido Ahí está El malo Eso es un poco Usted no sabe Que es la cerveza Ven y yo Tengo una No Tómese una Si no Tome una Hombre Él tiene una trampa Y el pobre Bebito Que no sabe De eso Y él dice Si no Me la tomo Pues paso Apenas Con los hombres Espí Bueno Me la voy a tomar Se la tomó Se la borrió Y lo emborrazaron Y lo hicieron Ropa de trabajo Y ahí está Corriendo Así es Hermano El hombre Hermano Que quiere Ganar Una mujer Es panita A una mujer Es panita Miren Miren Usted ha entendido El hombre El hombre No sabe En el malo Miren Pero Usted sabe Que es El hombre No sabe Que es Pero miren Un besito Una carita No 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 Tanto Insiste Hermano Que la bobita Se deja creer Y después Me metemos Un huevo Y ahora Así es Hermano Cuando ve Que hay alguien Bueno Quiere dañarlo Conocen Algunas personas De esas Miren El mal Y a veces Nosotros En la vida Acuamos De esa manera Con maldad Por destruir Por acabar Por dañar Por imamar Por bueno Pues Vemos A Murano Detrás Que está Con una mujer Que es una esposa Y no le decimos Nada Ah pero Vemos a un hombre Trabajador Que educada Amoroso Con su esposa Con su hogar Vamos a meternos Aquí para escribir Miren Con la dana De tal Le mando a decir Esto Yo soy casado Como respeta No importa Pero yo digo Que no importa Que fuera casada Que ella no era siluosa Que salga con ella No No Tanto se le da La guerra Destruyó el hogar De ese hombre Así son las personas A la juventud Los malos La están dañando Que los jóvenes No se están dando Dando cuenta Cómo se comienza La droga Cómo se comienza El vicio De la misma manera Un hombre Bueno Que sale De su casa Sale de la calle Y se encuentra Con los malos amigos Tome Tome Una Una pesta De chimón Vamos a chimón No, no No tomo chimón Cuálcara El chimón Aquí en Venezuela Es una cosa negra Así como el petróleo Que es que Que es un poco De ingrediente Que se lo meten De abajo De la limpa Y es como Si fuera La marihuana La masa Y empieza Pero con un poquito Para que te agarre el vano Para que te agarre No, no Y ahí el cubito Cuando le meten La primera pente El chimón Ahí lo chica Lo embotan Se lo marea Y después Lo vuelven La tinta O no Eso pasa El malo Siempre quiere Descubrir al bueno En todo En todo Cuando ustedes Le vienen Jóvenes a la iglesia Hablan personas Malas Que le digan Para que van A la misa Para que van A la iglesia Sean malos A los malos De toda la gente Mentira Eso es el engano Para la juventud Para todo El joven Que quiere que la persona O el amigo Empiece los caminos De prostitución De droga De pornografía Le manda Esa basura Que el otro Tontico Quiere que cae La pobrita De amor Que ellos entienden Que el patro De esa mentira Oigan Escuchen Nos echa En cara Nuestras violaciones A la ley Nos reprenden Las pactas Contra los principios En que fuimos Educados Eso hace El pueblo Tiene sus principios Ya ¿Vas a tomar dicho? No ¿Vas a tener Relaciones? No ¿Vas a tomar roca? No ¿Se han metido Los asesores de arena? No ¿Se bailan los cabrinos Del riso? No Porque yo tengo Principios Y tengo valores Cuando usted vea A una persona Con principios Y valores Le va a estormar Miren las fiestas Miren las patatas A las que mucho van Van todos Bien peinados Bien planchados Bien pulidos Comienza la fiesta Comienza el compartir Y como a las dos horas Comienza el perreo Que llaman ¿Saben qué es el perreo? Esos que hacen Los perros En la calle Y empiezan A bailar pegados Y empiezan A despertar A los jóvenes Los sentidos Y empiezan A despertar A los jóvenes Y después Por andar Perreando Tienen la medición Yo les lo invito Que no más Lo hacen de pensar Si usted es una persona Decente Dice No Voy a hacer Esa sin verguensura No El que es justo Miren Cuando yo voy a una fiesta A una celebración Que ya ni me invitan Estorbo Molesto Fastidio Un día llegó El compartir Para que me voy a una carne Carne de esa Me gusta La carne de esa Con yuca Y me fui Cuando llegó El cura Salieron Corriendo Todos los borrachos Todos volaban Las cervezas Las copias Guadaban Todos Le bajaban Le durven A la banda Todos Y yo dije ¿Qué pasó? Duré media hora Porque fui a comer Y en la media hora Todo el silencio Todo el alcance Le decía Que celebración Más bonita Pero Los borrachos No se taparon Que me acercó Una borracha No un borracho Sino una borracha A comparte Comieron la cerveza Porque le guste Le bajaron La música Porque le guste Estábamos bailando Más de huevo Padrecito Más de huevo Pero ahorita Que se ve usted La buena Que los barran Comin a canto Comin a canto Saban Y cuando Este piloto Le subieron Y salió Todo el mundo Corriendo A perrearse A derraparse A hacer lo que le dan El gusto El gusto Estorba Cuando usted Llega a un lugar A mi me ha dicho Que lo paso Con la licorería Voy a pie O me pego Porque a veces Voy a romper El refresco Y a los borrachos Se esconden En la cerveza Y con la licorería Y con la licorería Y con la licorería Y con la licorería Pero con el brazo Lo descubre ¿Cómo? Me da pena Saben que están Haciendo mal Y si andan Con la musa La tiran La suelta Y si andan Con otra El gusto Estorba Ustedes y yo Si queremos ser justos Un joven justo Debemos estormar Molestar Bastidiar Ahí viene este Que lo tira del santo ¡Sí! Ahí viene aquel Que nos dice Las cosas ¡Sí! Miren lo que hace el gusto Él se encarga La violación A la ley Le dice a la gente Que está mal Eso está mal Ahora Cualquier lugar Donde vaya En Santa Bolsa No se atreve En ofrecerle una cerveza Bendito sea Dios No se atreve A ofrecerle licio No se atreve Porque ya aprendieron Que el cura No va a pasar Oigan Veamos Si es cierto Lo que dice Vamos a ver Que le pasa En su muerte Si el gusto Es hijo de Dios Él lo ayudará Y lo librará De las manos De sus enemigos Sometamos A la humillación Y a la tortura Eso es lo que hacen Con el gusto Los someten A la humillación A la risa A la tortura A las críticas A los comentarios Que hablen Peste Que hablen Juntería Pero ustedes Si yo somos cristianos Y debemos ser justo Pero ustedes A mí no me debe importar En que le dan Pero ustedes A mí no me debe importar Lo que Dios piensa Antes de lo que el mundo Piensa La juventud La juventud Se está perdiendo Porque los padres No quisieron ser justos Y no quisieron Darles buenos ejemplos A sus hijos Porque los padres Quisieron que sus hijos Se los llevara Al camino Se los llevara Al mal camino Se los llevara Cualquier persona Por mal camino Pero preferimos Corregir Por eso Se tienen A todos Porque hay jóvenes Malos Hace falta Móvenes santos Que contagien A otros A que vayan A los seminarios A que vayan A los sujetos A que vayan A las fuerzas de Dios Miren Yo le doy Gracias a Dios ¿Por qué? Cuando el gole Era Santa Rosa Pero Había seminaristas No había Seminaristas A lo mejor Tenían el deseo A los jóvenes De ingresar El seminario Pero Hoy día Padre De un segundo Digo Aquí no es un seminarista Padre Pedro Bendigo De ningún otro seminario Miren Dos jóvenes Que quisieron Estar al seminario Vamos a dar un fuerte Aplausos A todos jóvenes Risa Pedro Que salen Y quieren Estar al seminario Acá Para los monaguilos Ahí están los monaguilos Un aplauso Para los monaguilos Jóvenes Jóvenes Que quisieron ser monaguilos Jóvenes Que quisieron ser Medinavera Siguiente monaguilo Padres de los jóvenes Que trabajan aquí En la iglesia Que están trabajando Aquí En los HH Los que quitan Los pilavos En el mismo tiempo En los campos Donde sea Ahí están Un aplauso Para estos jóvenes Jóvenes En la iglesia Trabajando Entonces ¿Qué les quiero decir En esto? Mis seminaristas Faltan ¿Cuántos son Pedro? ¿Por qué dos? ¿Ah? ¿Dos? Cinco seminaristas Tenemos cinco Unos por allá en Caracas Otros por allá en Marquita Que están trabajando ¿Cómo vienen los universitas? Acúden yo Denle perfecto Para que compre Tajito Porque en el scenario No les pagan Cuando hay una persona Buena Justa Que quiere Trabajar En la cosa De Dios Contagia Anima Exhorta Y usted Le pregunte ¿Aquí le pagan? ¿Aquí ganan algo? Si Le dan comida Cuando hay Se le da comida Se le da comida De reto Hacen su servicio Y ahí están Ustedes lo ven por ahí Pintando a policías A costados Lo ven por ahí Limpiando Abregando Cien de uñas Pintando a la iglesia Ustedes saben Que hicieron Dos de pocos jóvenes Se fueron a Las capillas Los tengo A pintarlas Ahí están Los jóvenes De la iglesia La palabra de Dios Dice Que el fruto Molesta Que el fruto Perturba Pero el fruto Es una persona De la que se habla De la que se dice De la que se critica De la que se decaluña Pero es una persona Que trabaja Hace Construye Y levanta El reto De los cielos De la tierra Si no Tuvieramos Personas buenas Y juntas El mundo Sería un cabo Debemos ser Personas buenas Debemos trabajar Para el bien Y no andar En malos caminos Miren lo que dicen Malos Oigan Condenémoslo A una muerte Ignominiosa Porque dice Que hay Quien mire Por él Hace unos días Me llama la atención Dos o tres días Fui a A llevarme Uno reflejo A una gente Que estaba trabajando Para tratar En un feliz Todo Vieron Que una Día La lucha Digo Que estaba De cara A la licorería La única Y cuando Llegué Uno De las personas Que estaban Ahí Muy Muy Respechoso En medio Del ambiente En medio Padre Que necesita Dos reflejos Yo se los regalo Tome Lleves Pero yo Yo me Quedé Hasta las personas Que están Haciendo mal Hasta las personas Que están en lugares Incorrectos Reconocen La figura De una persona A lo que trabaja Y hace bien Hace un día Me estaba aquí Una persona Del pueblo Y me llamaba Y me daba Un poco De caja De ropa Me decía Ahí tengo Un con cinco Caja de ropa Se la voy a dar A usted Porque usted Se la va a Se negar A la gente Por Padre Cuando ustedes Y yo Seamos Personas Justas Trabajadoras Buenas Y honestas Seremos Personas De fiar Aunque Hayan Personas Que nos Quieran Quitar La vida Aunque Hayan Personas Que nos Estorben Aunque Hayan Personas Que no Quieran Y se No me Quieran Cuando Vean A Rufo Díganle Monseñor Llévate Ese Padre Més Llévate Cámbialo Y yo Me voy Tontento Porque Dice Que Cuando Vean Monseñor Díganle No estoy De acuerdo Con Ese Cura Ha Perturbado Ha Estormado Ese Será El motivo De Necesidad De Mi Alegría Ayer Hablaba Con La Pastor Y yo Me alegraba Y yo Me Todas Las Pastorales De La Familiar En Adióces De Valina Paralizada Todas Las Pastorales Los Encuentros Matrimoniales Los Encuentros De Móvenes Los Talleres Las Paralizadas Y La Pastor Dijo Que Tenemos Prohibido De Parte De Al Cerebral Vivir O Hacer Que De Los Permisos Yo Mando Tengan Permisos Nos Llamamos Para Decirnos Que Hicimos Mal Porque Llevamos A 20 30 Jóvenes A Un Encuentro Con Dios Con Una B Y Yo Decía Que Alegría Que Emocion Sustan 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 Cuando Ustedes Si no Queremos Hacer Después Alguien Nos Van Estar Piedra Pero El Árbol Que Tiene Bruto Se Es La Piedra Y Yo Decía Que Le Y Sustan 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 y así sabemos que estamos haciendo bien. Miren la segunda lectura, presten atención, oiga el tambor, Santiago capítulo 3, versículo 16, vamos a buscarla. Santiago 3, 16, nos va a enseñar de dónde vienen las envidias, de dónde vienen los conflictos, de dónde vienen las rivalidades, de dónde vienen mal en el ser humano. ¿Por qué yo tengo eso que se llama envidia aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? Miren cómo lo dice Santiago, escuchen. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay el sorde. Donde hay envidias y rivalidades, ahí hay el sorde. Cuando usted vea a los jóvenes peleando y bailando pegados, ¿qué hay ahí? Ahí hay el sorde. Cuando usted vea a los jóvenes, en la droga, en la droga, en la droga, en la droga, ¿qué hay ahí? Ahí hay el sorde. Tristemente, en la juventud hay mucho de sorde. De sorde sexual, de sorde afectivo, de sorde en los vicios, de sorde en todo sentido. Porque hay envidias, hay rivalidades. Por eso está en el sorde. Por eso está en el sorde. Si ustedes y yo nos vamos a envidiar por la envidia y por la rivalidad, tendremos desorden en el corazón y trataremos de destruir y acabar a la otra persona que es justa, que es buena. Ahí está en el sorde. Por eso, yo se lo he dicho. Yo a las personas que vienen con un chiste, padre, ¿qué sabe? ¿Qué me dijeron? ¿Qué me contaron? ¿Qué el pato? ¿Qué la bachará? ¿Qué la bachará? ¿Qué la bachará? ¿Qué la bachará? ¿Qué no sé qué? Ni sabe. O escuchó cantar el baño, no sé por dónde. Y viene con un chiste y yo digo, no, no, no. ¿Qué usted sigue? Una cosa es que usted le diga, padre, tenga cuidado por esto. Padre, tenga cuidado por aquí. No se vaya por ahí. Que ustedes hagan la pretensa. Aquí ustedes vengan con un chiste que me dijeron, que me contaron. Ahí hay desorden. Y el desorden no es de Dios. Y toda clase de obras malas. Toda clase de obras malas. El desorden viene de las obras malas. Por eso, si usted es una persona desordenada, ni que es una persona desordenada, que no tiene horario para dormir ni para levantarse. Los jóvenes que duran todas las noches pegaban teléfonos, no saben en qué cosa fue. Es más, se acuestan del teléfono mercado y que quieran dormir. ¿O no se la ayuda? Las personas que se ponen a ver televisión no tienen hora de dormir, y amanecen y se despertan mañana. Oye, no, 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 no. Se desordenen las 11 de la mañana y se va a ir a la cama roncando. Ojo, pichando el peón en la cama. Dormido, hay desórdenes. Los que no tienen horario vivo para comer, los que no saben para dónde van, no tienen un horizonte, tienen desórdenes. Los que acaban viernes, sábado, domingo, para tomar nices, para irse a la calle. Usted no ve que te hagan los jóvenes que lo vienen a la calle, a la calle, a la calle, no hacen nada. Y para un desorden, ahí sí están, ahí sí están, dice la palabra de Dios, donde hay envidia, rivalidades, hay desórdenes, y ahí no está Dios, eso no es de Dios. El desorden del ser humano es provocado por las pasiones ordenadas que nosotros tenemos. Oigan. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, ahí viene una sabiduría, ahí viene la sabiduría que viene del cielo, que viene de Dios, miren cómo son. Son puros. Son puros. Puros significa auténticos. Puros significa originales. Puros significa no manchados. Puros significa no contaminados. Hombres auténticos que no andan por allá con un poco de raya, con un poco de pintura, porque no andan de nada. Ay, eso es una copia, debe ser copión. Que andan por allá todos arreglados, ajustados a las modas, mostrando de todo. Está arrepiéndose de los demás. Sea puro, sea auténtico. Que andan perdidos, hermanos, los caminos, porque mis amigos coman, entonces les tomo. Cuando me digo que caminan para allá, cuando voy para allá. Pa' donde va Vicente, pa' allá va la gente. Si hay muchos, jóvenes, no puro, pues, no puro. Hay fuerza. Son puros ante todo. Además, son amantes de la paz. Amantes? De la paz. ¿De la que? De la paz. Usted sabe que se indimita una persona amante de la paz. Que cuando ve un problema, dice, yo no voy a pelear. Que cuando uno la indimita, mi papá está bravo. ¿Para qué le voy a responder? Mi mamá está bravo. ¿Para qué le voy a responder? Un año después me está diciendo, Santiago, el Señor se está leído conmigo. ¿Para qué le voy a responder? ¿Para qué pelea? Yo soy amante de la paz. Trincelmente, a nosotros no vamos a la paz. Parece que nosotros somos aquí de tierra caliente. De tierra de esa pelearina. De esa gema. Usted no ha visto que cuando hay una pelea de dos personas, todo el mundo se apara y dice, vamos a ver. Debe, 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 debe. Y nadie es capaz de meterse a separar la nada. ¿Lo han visto? Eso es paz. Amante de la paz significa que la paz es ganar la buena guerra, no la dirección. Bueno. Comprensimos. Comprenden que entiende las cosas. Dóciles. Los ciegos. Con los de Santa Rosa. Dóciles. Obedrían. Mire papito, vaya. Ya le das. Sí mamá. Vaya. Vaya a hacer comida. Con encantada. Así son los de Santa Rosa. Dóciles. Dócilitos. ¿Verdad? Obedrían al extremo. No son los celos. El hijo de la mamá dice, mire. Tiende la cama. Sí mamá. Con muchos dulces. Y no. Van a ir a hacer una diligencia. Ven a comprar algo aquí en la madera. Claro que sí. ¿Verdad que sí, Diego? Dóciles. Aquí hay muchos hijos dóciles. Oigan. Están llenos de misericordia. Están llenos de misericordia. Son capaces de perdonarnos llenos. No bajan a noy en su corazón. Y buenos frutos. Bicenticorio. Y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. sincero, siempre te dicen la verdad nunca, 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 nunca la gente de Santa Rosa dice mentira siempre dice la verdad siempre siempre personas que nunca han dicho una mentira, siempre salen con la verdad con la verdad esos son los que se deben guiar por el Espíritu de Dios se deben guiar a mi esposo se deben guiar por el Espíritu de Dios siempre andan con verdad no con mentira, oigan los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia cuando ustedes y yo sembramos paz, tendremos frutos de justicia dale a Dios lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? a ver yo no sé qué pasa en mi casa yo no sé de dónde vienen tantas peleas ¿usted quiere saberlo? yo no sé por qué mi esposa es así yo no entiendo por qué mi mujer vive es que me ven llegar es como si fuera un hijo el diablo me corre hasta agua caliente me ha hecho agua me trata mal es que mi esposo me tiene cura me tiene rave yo me la acerco para que me dé un caminito y me dice vaya y para allá es que a mis hijos yo no les puedo hablar porque son unos groseros son unos patanos yo no sé por qué son así ¿usted quiere saberlo? ¿usted quiere saber dónde viene la guerra la licoria los conflictos y menos en este humano? ¿quiere saberlo según la Biblia? ¿usted quiere saber de dónde vienen las preocupaciones todo aquello que viene explosión en este humano? oigan escuchen ¿no es acaso de las malas pasiones ¿cómo? ¿no es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? ahí viene ¿por qué el hijo es desobediente por las malas pasiones que tiene? hay hijos que tienen una pasión por generar la calma desprendida y tener el cuarto por cuerpo y se acerca el papá y le dice hijo mira la casa ¿por qué es tan sucia? ¿por qué su cuarto es tan sucio? porque mi pasión es tenerlo así y entonces viene la guerra y los conflictos me limpia el cuarto pues no te lo limpio pues no lo limpio porque tiene la casa secada ¿de dónde vienen los conflictos? del hombre desordenado que tiene su esposa y sale con la moza y la pasión de él de la moza y cuando la esposa se da el pecho y le reclama viene el conflicto ¿sí o no? ¿te va a pasar? ¿de dónde viene el conflicto? del hombre desordenado que es bebedor y es un borracho y el papá le dice no tome no tome y dice mi pasión es tomar yo soy joven y hago con mi vida lo que quiera lo que a mí me parezca y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer para eso tengo 13 años así la cosa de ahí viene el juicio de ahí viene la pasión de ahí viene el pecado del ser humano por las pasiones que tenemos por los desordenes que tenemos por los pecados que nos arrasan por los pecados que nos llevan que nos jalan cuando nos corrigen ahí está el poder ¿de dónde viene el desorden? de la persona que es brujera y va a los paleros a los santeros hasta el cementerio a arrancar los huesos de los muertos para ser el grupo de vida y usted le dice no creo en eso no estoy usted va a decir de aquí usted no sabía de lo que no me importa claro que me viene de lo que yo quiera que viene lo que son de eso de las malas pasiones de los desordenes de ese enfermo que tienen mucho amada real escúchame ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando ¿gucharon? mi compañero mi vecino tiene parte llena de vequinas yo no tengo pero voy a robar tres y la voy a comer ¿tiene mucho ganado? yo no tengo allá le voy a robar el ganado ¿tiene mucha falta? voy a buscar la manera de estafarlo de robarlo a su intervención ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios o si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres y entonces ¿de algo que? si yo le pido a Dios tanta pata porque yo no me la ataca porque usted lo va a duchar si tuviera por la pata que pide le derrocho a un placeres ¿por qué yo le pido a Dios esta cosa y no me la va a conseguir porque si Dios se lo concede usted lo derrocho a un placeres y entonces como no podemos tenerlo andamos pidiendo andamos ambicionando que esta palabra de Dios se diseñe en primer lugar que ustedes y yo al ser justo vamos a ser personas envidiables vamos a ser personas criticadas señaladas cuando critiquen y señalen alguien sepa a usted y a alguien se diga vamos a ver el trabajo de esa persona vamos a ver si es justo y en segundo lugar los conflictos internos del ser humano vienen de las pasiones ¿cuáles son tus pasiones? y yo te voy a decir cuáles son tus vicios que la palabra que la palabra de Dios salite en nuestros corazones amén colocamos al pie por favor profecemos nuestra creo en Dios en Dios Padre en todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido la gloria y gracia y el Espíritu Santo nació de Santa María el Espíritu Santo en la iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén presentemos al Señor nuestras súplicas y plegantes a cada decisión vamos a responder Señor aumenta nuestra fe acreciente el amor y la vocación del servicio del Papa los obispos sacerdotes religiosos y de cuantos animan nuestras comunidades cristianas aleja de la dependencia a todo espíritu del guía discordia y activaridad y haz que cada bautizado se siente importante y necesario en la obra salvadora roguemos al Señor y Señor aumenta nuestra fe convierte a los gobernantes del mundo en buenos administradores de los bienes comunes apártalos de la ambición y la codicia por lo mal habido y hazlos en cambio operarios comprometidos al servicio de la libertad la paz y el progreso de los pueblos roguemos al Señor bendice a los niños para que crezcan en dictadura y sabiduría la imagen de tu hijo protege su inocencia y socorre a los padres y madres de familia en la ardua responsabilidad de su fianza roguemos al Señor Señor no aumenta nuestra fe conforta en su potencia física y emocionales a los enfermos y a los adultos mayores especialmente los más afectados por esta pandemia bendice con paciencia y fortaleza a cuantos cuidan de ellos roguemos al Señor Señor no aumenta nuestra fe escucha Señor nuestras súplicas y plegarias que te dirigimos en nuestras necesidades te lo presentamos ante ti que vives y reina por los siglos de los siglos Amén vamos a la presentación de las premias en este momento las comunidades presentan su premia en el altar nosotros los recibimos desde nuestras casas donde nosotros vamos como se hace la presentación de las ofrendas de lo que la vida produce siembra en su campo de lo que los hermanos han tenido en sus tierras hoy lo presentan ante el altar de nuestro Señor hermanos encendamos de nuevo nuestras vidas para llenar la alegría a los espacios invadidos por la riqueza soledad miedo no resentimiento y poder convivir en amor paz y esperanza hemos venido a tratar al presente este pan y vida que en el momento de la sucomoción son transformados en tu pan de buen pan y en el nombre de tu pan tendrá y en el nombre y en el nombre que en el nombre de tu sangre que en el nombre que en el nombre de tu sangre Felicidad del campo, con escalones y matices, recordando en el árbol, generación de Jesús de la Sina, el símbolo de la Sina. Señor, bendecimos estos alimentos, perdón y agradecimiento de nuestro amor, continuando con el creación, a través de las tiempas, dando cuenta de que nos se da agradecimiento, con el Espíritu de la Sina, el símbolo de la Sina. ¡Nos sirve el Señor! 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 La nada aplastado por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas de antes de irme. La nada aplastada por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas. La nada aplastada por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas de antes de irme. La nada aplastada por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas de antes de irme. La nada aplastada por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas. La nada aplastada por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas. La nada aplastada por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas. La nada aplastada por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas. La nada aplastada por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas. La nada aplastada por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas. La nada aplastada por la desmotivación que no me quedaron felices que ustedes pueden dar en sus vidas. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida. Porque nos has convocado en tu casa, en este día de pieza. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido. Celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ojo. En el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un ánimo el himno de tu gloria. Con esta gozosa esperanza y unidos a los santos, cantamos un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos. Con esta gozosa esperanza y unidos a los santos, cantamos un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos. Con esta gozosa esperanza y un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos. Con esta gozosa esperanza y unidos a los santos, cantamos un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos. Con esta gozosa esperanza y unidos a los santos, cantamos un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos. Con esta gozosa esperanza y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos, cantamos un ángeles y a los santos. El mismo modo, acabada la cena, tomó el ángeles, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tómenlo y beban todos de él, porque este es el carne de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así es, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pecho, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, míngelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ama. Digamos con fe y esplaz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Dios Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la tentación y líbranos del mal. Libra por todos los malos, Señor, y concedra la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, 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 por el Señor, el Señor. Señor Jesucristo, que diga a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta los pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conserva la paz y la humildad. Tu Dios es el reino, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, e instinto en todos ustedes. Y contra el Espíritu. Los hermanos nos dan un saludo de paz. Los hermanos nos dan un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Lichosos los invitados a la cena del Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!